¡Vamos! Y salta al Señor y peleará contra naciones Como cuando peleó en el día de la batalla Jesús portará sus pies sobre el monte de los olivos Y reinará el Señor sobre todas Y salta al Señor y peleará contra naciones Como cuando peleó en el día de la batalla Jesús portará sus pies sobre el monte de los olivos Y reinará el Señor sobre todas las tierras ¡Vamos! 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 Y saldrá el Señor y peleará contra naciones Como cuando peleó Sobre el día de la batalla Jesús gozará sus pies Sobre el monte de los hormigón Y reinará el Señor Sobre toda la tierra ¡Listos! ¡Victorioso guerrero! ¡Es Jesús! ¡Victorioso embajara! ¡Es Jesús! ¡Victorioso en la tierra! ¡Es Jesús! ¡Victorioso guerrero! ¡Es Jesús! ¡Victorioso en batalla! ¡Es Jesús! ¡Victorioso en la guerra! ¡Es Jesús! ¡A ver, pueblo, te escucha! ¡Victorioso guerrero! ¡Es Jesús! ¡Victorioso en batalla! ¡Es Jesús! ¡Victorioso en la guerra! Y es Jesús, un poquito más recio, victorioso guerrero, es Jesús, victorioso en batalla, es Jesús, en la guerra, es Jesús, victorioso en batalla, es Jesús, victorioso en la guerra, es Jesús. ¡Gracias! 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 Listo! Ale, aleluya, ale, aleluya, ale, aleluya, ale, aleluya, ale, aleluya. Listo! Ale, 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 ale Mientras meditaba en su palabra, cuando meditaba en su palabra, algo, mira, mira, porque esto vino, pero me impactó en una forma que dice, lo tengo que compartir con vosotros, porque mira, y eso dice el rey David, dice, porque tú me formaste en mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre, pero escucha lo siguiente, escucha lo siguiente, te alabaré, porque formidables, maravillosas son tus obras, estoy maravillado y mi alma lo sabe muy bien, así que amado hermano, yo te tengo que contar esto, que tu alma quiere alabarle a tu creador, tu alma quiere alabar al rey de reyes, entonces dejémonos, porque lo siguiente dice, mira, en salmos, como terminó el rey David este salmo, dijo, después de todo, digo, todo lo que respire, alabe al Señor, porque todo lo que respire, hasta los pájaros alabar al Señor, así también nosotros, su excelencia que somos, por esto cantamos, Ale, ale, aleluya, ale, ale, aleluya, ale, 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 ale ¡Ale, aleluya! ¡Ale, aleluya! ¡Ale, ale, ale! ¡Metrales! Yo subiré al monte de Jehová me acertaré Yo subiré y la plaza encendida encontraré Conquistaré armadura de esa urna y quitaré Y yo conquistaré en el nombre de Jehová yo me quedé Escudo, escudo bañado en aceite Mis flechas lo voy a volar Con otro destino conquista En este el año de nuestra libertad Escudo, escudo bañado en aceite Mis flechas lo voy a volar Con otro destino conquista Este es el año de nuestra libertad A su mil y a su diez mil caerán sin esfuerzo A su mil y a su diez mil caerán sin esfuerzo Cortaremos hoy la cabeza de los gigantes de esta tierra Cortaremos hoy la cabeza de los gigantes de esta tierra En el año de nuestra libertad Yo subiré En el nombre de Jehová yo a ser cada Yo subiré Y las lastas en el día en cortaré Con un caerán sin esfuerzo En el nombre de Jehová yo me quedé Escudo bañado en aceite, mis flechas yo voy a volar Con rostro desviando conquista, este es el año de nuestra libertad Escudo bañado en aceite, mis flechas yo voy a volar Con rostro desviando conquista, este es el año de nuestra libertad A su mil y a su diez mil caerán sin esfuerzo y claro no A su mil y a su diez mil caerán sin esfuerzo Gozaremos con la cabeza de los gigantes de esta tierra Gozaremos con la cabeza de los gigantes de esta tierra Gozaremos con la cabeza de mi crockaje judando con la cabeza de mi crockaje ¡Vamos! 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 Cortaremos hoy la cabeza de los gigantes de esta tierra Cortaremos hoy la cabeza Cortaremos hoy la cabeza de los gigantes de esta tierra Cortaremos hoy la cabeza de los gigantes de esta tierra Cortaremos hoy la cabeza de los gigantes de esta tierra Cortaremos hoy la cabeza de los gigantes de esta tierra Cortaremos hoy la cabeza de los gigantes de esta tierra Cortaremos hoy la cabeza de los gigantes de esta tierra Cortaremos hoy la cabeza de los gigantes de esta tierra Cortaremos hoy la cabeza de los gigantes de esta tierra Cortaremos hoy la cabeza de los gigantes de esta tierra Cortaremos hoy la cabeza de los gigantes de esta tierra Cortaremos hoy la cabeza de los gigantes de esta tierra Cortaremos hoy la cabeza de los gigantes de esta tierra Cortaremos hoy la cabeza de los gigantes de esta tierra Cortaremos hoy la cabeza de los gigantes de esta tierra ¡Viva! 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 ¡Ahora! ¡Ahora salta! 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 ¡Ahora danza! 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 ¡Ahora grita, ahora grita para tu Dios! ¡Grita, ahora grita, ahora grita! ¡Corre! ¡Ahora corre! ¡Ahora corre! ¡Ahora corre! ¡Ahora corre! ¡Ahora corre! ¡Ahora corre! ¡Ahora gira! 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 ¡Listo! ¡Ciribor! ¡Listo! ¡La verdad! ¡Ahora salta! ¡Ahora salta! ¡Ahora salta! ¡Para tu Dios! ¡Ahora salta! ¡Ahora salta! ¡Ahora salta! ¡Para tu Dios! ¡Ahora danza! ¡Ahora danza! ¡Ahora danza! ¡Ahora danza! ¡Para tu Dios! ¡Ahora danza! ¡Ahora danza! ¡Esta ha visto para gritar! Ahora grita, ahora grita, ahora grita, ahora grita, ahora grita, corramos, ahora corre, ahora corre, besó la tentación, corre, 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 como Josué, corre, corre. ¡Corre! ¡Gira! ¡Ahora gira! 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 ¡Aleluya! 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 ¡Alle, aleluya! Ale, aleluya Ale, aleluya Ale, 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 aleluya 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 Ale, aleluya